¿Y cómo nos habla el mundo? Mujer empoderada. Mujer multi-roll. La autosuficiente. Eso ya lo sonido. Ya fue. Ya lo somos. Porque nuestra vida no es una teleserie, sino una gran película. Juntémonos en Mujeres al Cine. Más de 4.000 mujeres en una función de cine solo para ellas. Mall Plaza. Hay vida en tu plaza. Participa en mallplaza.cl